hola polígrafos de lucha como están aquí ya nos vamos a encontrar al líder del Team Star del grupo este del tipo A de aquí como siempre nos vamos a encontrar al copitón del Jael que nos va a estar hablando del desmadre que se está ocasionando y todo eso así que pues ya después de que nos termina de hablar de ese desmadre y eso ahí pues ya vamos a ir con un rojo creo que era para que volvamos al inicio del juego la recluta esta de las cosas que están haciendo y todo eso y pues ya no me quieren jartasar y por lo tanto aquí la recluta con la que volvamos creo que al inicio del juego ahí y dice ahí donde manda este huella que pelea contra mí yo adepto la batalla y pues ya simplemente ahí comienza sacando a un logren lo cual pues no es muchos problemas para ustedes ya que pues a ver a que es listo o quiere decir que no es un juego y pues ya luego de la cinemática que ya todos aquí conocemos ahí pues ya procede solo a atacar hasta que muerden mucho el tormento pero pues ya después de eso ahí ya nada más usan las llamas y bueno este mod ya le queda poco a salud y pues ya luego de eso nada más nos queda rematarlo por canon aquí el mod me ha tratado de matar pulso a un río pero nosotros estamos buscando y pues ya logramos nuestro como tiros de rematarlos luego de eso saca un hatwing al cual pues quería mostrarle bolas son las dos verdes pero no se fue así que vamos a ver que lo estamos haciendo con el canon y pues la verdad si la hicimos algo de salud que no nos importa ya es donde ella usa psíquico y dos debilitos pero como ya le quedan pocos fondos de salud y legeramente sacamos a oinkolo para que se remate con su antojo bueno a sacar su antojo más bien y en efecto ya se termina el combate contra ese wey que pues ya luego de eso pues ya ahí procede a irse y luego la recluta nos procede a amenazarnos y pues ya luego de todo esa cuestión y eso ahí ya nada más hace el símbolo de la estrella y se retira ya luego de eso tenemos que tener un reto de los 30 Pokémon en el minuto un reto en el cual como siempre no nos da nada mal aquí simplemente pues ya ahí nada más estuve en buscar a donde estaban los Pokémon para visitarnos pero ya después de eso ahí me chope con unos flores y finalmente saqué a hoy fue un paracel con una y me ya nada más así y al debitar va autorizándonos así nuestra batalla corta del límite del cimentar en cual es un wey con carros rostados ya terminado llamado Gusto creo que su nombre completo es Gustavo, ah creo que así le voy a poner el Gustavo y pues bueno ya hablaba de que Gustavo nos reclama ahí ya empieza la batalla contra él y va a estar enfrentando a un asomario el cual usa a Juanjo al cierto momento contra nosotros pero termina paralizado a veces la habilidad de Álvaros de Álvaros ya y pues ya este wey dice que lo deje en paz pero él fue el que empezó a pegar con su equipo y pues ya nada más fue poniendo el Gargoyopredo y el cual le quitó la minuto de la figura de Azumari, Azumari quisiera hacer a Juanjo la perro cayó y pues ya nosotros nada más conseguimos lanzar su Gargoyopredo ahí ya que no ahora sí ya después de eso el Gustavo saca a un weyotop y cual es que sí fue un poco tedioso comenzamos usando con el freno y pues la verdad es que ya no fueron muy bien como son las defensas de weyotop de más en cuenta se sabía que era la defensa pero la cosa es que ya después de que hizo que mi ángaro se enamorara de ella que sí resultó que a hembra pues ya simplemente se rehusaba a atacar y se rehusaba a atacar por lo tanto es que ya se llevaba a un weyotop de que Gustavo termine rematando y así se ha ido ya no se ha ido a hacer una montaña pero luego Gustavo no se pudo en el monote de weyotop porque también se ha venido y ahora ahí weyotop se hizo poner pendeja y ahí se ha hecho su habilidad de la defensa de mucha y se me acaba de sumarse más y pues ya simplemente ahí y nada más la presión de y esperar a que weyotop de menos el encanto de lo cual trabaja más fácil y se ha pasado un momento con fuerza pues ahí pensé que la iban a matar pero no ya después empezamos bueno estaba intentando usar terremoto y más de una manera afinal nos detuvimos por terremoto ya luego de usar terremoto ahora sí ya quedó weyotop y nada todo de vista luego sacamos a Skledis para empezar frente a a Dachgund y a los de Dachgund y fue Ash me suena como a Dachgund y digo de en secret pero bueno la cosa es que el Skledis quiso usarla en su llamo pero bueno resulta que Dachgund tiene una habilidad que lo hace inmuno en los comienzos de juego por lo cual tratamos de usar con las sombras pero al final Dachgund nos humilló ay pero bueno que podemos hacer ya después de eso ya después de eso nos dejamos a Fadilla para que usara 5 rayos contra Dachgund y pues ya Dachgund nos dejó tristurar y se nos olvidaba que Fadilla era pecero fue tipo siniestro por ser que chicos dijo pero bueno tratamos de mantener la calle y pues la tarde se me le salió y le salió y le salió y le salió y simplemente tratamos de usar una hiperpoción para que para ir a y le salió a Dachgund y ya después de a Dachgund pues vamos a Dachgund le salió una vez nos el y con las otras personas sin primer punto y pues ya lo voy a pasar bueno, quedamos así por ahí pero Rage un poco más rápido y yo me voy a dar de la familia si ya le gustamos el grupo en el multa y pues pasarlo para que se quede con el Rage y pues ya, una vez más tiene que capturar, pero gracias a las habilidades de la agencia férrea que tiene Rage simplemente eso no pasa nada, simplemente cuando Rage con unos agotitos mierdos a lo mejor el saco nosotros somos fuerza y finalmente ya lo acabamos o sea, lo único que queda por hacer es evitar la cara de Rage del Gustavo que nada más está ahí para como quien dice de motor se acaba de confundirnos para que así nos golpeemos todos los mismos, más que yo me golpeé yo mismo me golpeé pero al final pues ahí el Wustle nos dejó confundir y terminó usándonos con la cocina, lo cual hizo que termináramos ganando onda, luego de eso ahí procede a mostrarnos un flashback donde aquí nos muestra algo interesante sobre los orígenes del Team Star y de cómo estos se motivaron a ser esa organización que vino el medio peor en mi punto de vista que vemos en este juego y después ya el Gustavo acepta su derrota y pues ya nada más pues voy a tomarnos a subirse una cosa conmigo y dame la MT de turno y pues ya luego de eso ahí llega el estergo con el que peleamos antes junto con el Jael y comienzan a hablar con el Gustavo sobre todo este asunto y pues ya luego de y pues ya luego de toda esa onda del cuerpo del Rey y todo eso que me echaron en la plática ahí pues simplemente y llenamente nosotros después de que termine la combinación pasemos a salirnos recibimos una llamada y luego de que nos dan los puntos de liga y se comieran dicha llamada aparecen todas y pues como siempre el Coraidon la comienza a avisar y pues ya luego de que nosotros dormimos a Coraidon simplemente pues esta sigue hablando con nosotros sobre lo sucedido aquí con el Gustavo y pues ya simplemente llenamente nos crujita y pues una vez más nos dan materiales y se desbloquean unas MT y pues ya luego de eso se retira y pues así termina este caso a ver que más nos preparan en este momento pero en este caso me trago me trago me trago así me trago así y pues bueno nos veremos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y 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